Ahora les voy a anunciar un proyecto de ley que ya ha sido sometida al gobierno abierto para que los ciudadanos hayan hecho sus comentarios, está muy avanzada. Un proyecto de ley que lo que pretende es quitar trabas administrativas, quitar burocracia y reducir el tiempo para ampliar una empresa, para crear una empresa. Y entre esas leyes, es un proyecto de ley que es una ley paraguas, que modifica varias leyes, pues también modifica la ley del juego para que el sector del juego, los empresarios del juego, puedan montar sus empresas o ampliar sus empresas con más facilidad, con menos burocracia. Yo no voy a valorar las palabras del presidente de la realidad, por lo menos fueron preclaras, muy claras. Es algo que mantiene él y yo creo que es bueno. Yo creo que ahora que se inicia un periodo de congresos, en este caso en el Partido Popular, parece que en todos los partidos, por lo que uno lee, pero bueno, centrémonos en el nuestro, en el mío, en el Partido Popular, es bueno dar paso a nuevas ideas y a nuevas personas. Tan importantes son las personas como las ideas. Yo creo que es el momento de que los partidos den un paso adelante y se adapten a las necesidades que demanda la sociedad del siglo XXI. ¡Gracias! 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 Gracias.